Ya pasó mucho tiempo desde aquel último scouting del Civ 2 Y es que la verdad, estoy esperando un evento de Watanabeo Pero no sale todavía Así que hoy, siendo el cumpleaños, aunque a esta hora ya terminó El cumpleaños de Kukutang, 17 de julio Que era antes, pero bueno, esa historia la vamos a contar en otro momento Voy a hacer un scouting de ella misma Así que vamos a ver qué tal nos sale Es que necesito personajes, necesito personajes para seguir avanzando Porque si no me estanco, así que necesito sí o sí Kukutang, veamos qué tal A ver, son 3.000, yo supongo que si saco 5, o sea 50 personajes Yo creo que va bien, así que empecemos bien Uy, me subí el volumen Así que, Kukutang, ¿me sale a la primera? Me río Eso sí, si la próxima es un evento Decidme que estoy viendo mal Y no hay... Ah, sí, estaba viendo mal Es violeta, yo estaba viendo Pensé que el celeste era violeta Dios mío Gata no vio No soy mi pago, chuniu Ay, no, tiraba la mierda Justo vio su cumpleaños en la sello O sea, mañana sería, pero hoy Es allá 18 Todo nuevo, claro Porque no, scouting, es todo nuevo En serio En serio En serio No, todavía nada Un montón de super raros Todavía no hay ningún neutral No, 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 no. ¿Qué tiene? Ah, el nombrecito, ¿no? El conejo, ¿qué tiene en la boca? Sí, el nombrecito. Merui. ¡Qué buena gorra! ¡Qué buena gorra! ¡Todo nuevo! ¡Todo nuevo! ¡Increíble! No, excepto el primero, claro. Ya vamos tres, ¿no? Ahora con éste vamos tres. Sacamos otra cosa que no sé. ¡Y ni siquiera es de ahí! Y se ladran a los perros, pero me cago. Nuevo suerte. Voy a esperar a que terminen de llorar esos perros. Ahora sí, otro perro. Tres super raros seguidos. Bueno, no hay ultra raro. Todo cuerpo asumir. Tres super raros. No me sale Umi, no me sale Dina y no me sale Watanabe. Y mucho menos Kukutan. Dios mío, este es el último. Y la verdad es que voy a quedar como un tarado si no saco algo acá. ¿Por qué me persigue la desgracia? No hubo suerte. De verdad no hubo suerte. No la saqué ni en super raro. Dios mío. Y creo, si mal no revisé bien, si no pensé bien. Creo que Kukutan no me salió ni siquiera en raro. Por dios. No podés tener tanta mala suerte. Sí, sí puedo. Sí la tengo. Por dios. Increíble. Maravilloso. Subar allí. ¿Por qué no hago scouting? Porque no me sale nada. Y acá se acaba de mostrar. Hice 5 gachas y no me salió ni un ultra raro. Ni un personaje super raro de los que yo quería incluso. De los personajes, de las waifus de Gaby. No apareció ninguna. Dios mío. En raro sí. Apareció Umi. Apareció Yo. Lina creo que no apareció. Kukutan mucho menos. Así que. ¿Vale la pena hacer el scouting? No. Dios mío. O sea, para el año que viene. El 17 de abril. Para el cumpleaños de Yo. Tengo que tener mínimo 10 scouting. Es decir. Tengo que tener 30.000. 30.000. ¿Log Hems? ¿Cómo era? ¿Cómo era el nombre de esto? O sea. Dios. No puede ser. Encima. No es que. Encima super raro de ladrar. Aaaaah. Senzu Kusishin Yozoro. Cara no. Basta. Basta de scouting. No me sale nada. Acabo de que eran ridículo. Ahí es nivel 95. Ja. No. No. De seren. No.